¿Cómo estás? Va por ahí y todo va a variar. ¿Cómo? Lindo el día Nachito, así está. ¿Cómo Nachito? ¿Chino o no Nachito? Ay, con todo mis mis. Oye, pero tengo una crisis de identidad pero tremenda. ¿Cómo se llama el que te... El de la costa? Hola chiquilla. El que lo confundió. Bechito, becho, becho. Oye, la mega fiesta tenemos acá. Permiso. Oye, mi buen amigo. La tenéis preparada con tantas chiquillas. Pura chiquilla, simpática. Oye, pero... Pero ustedes vienen llegando al carré. Vamos al after. Ah, no. Sí, de todas maneras. Un saludo para mi familia. ¿Quieren mandar un saludo? Me encanta. A mi familia. Mándalo, por. En la Serena, en Coquimbo, en Calbuco. ¡Ah! Todo Chile. A mi jefa de mi trabajo, ya. ¿Qué? ¿Me convirán? ¿Qué tomas? ¿Qué tomas de desayuno? Que cuentes cuál es ese lugar. ¿Qué tomas de desayuno? ¿Qué tomas de desayuno? No tomas. Tengo los ojos verdes de tanta hambre. Oye, ¿para dónde van? De tanta hambre. A trabajar, pues. A la... Me imagino que a trabajar, pero hay que pagarte, pues. Ven a lo barnechea. A lo barnechea. Siempre se toma, porque esto es una toma, básicamente, del bus, de la parte trasera. Siempre se toma. Una toma femenina. 8M. Siempre. Pero de verdad, ¿por qué hay puras mujeres atrás? A las 8 parten a lo barnechea. Todos los días a las 8, nos juntamos en el metro. En el metro, bueno. Ese es el único hombre que acepta. Pura mujer. Oye, mira, perdona. Ven, Marco. Mira. Chiquilla, adelante la mano. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, ahí. El único infiltrado. El único infiltrado. Pobrecito. Amigo. Amigo, te tenés que bajar esto todas las mañanas. Hasta es mala. Pobre hombre. ¿Cómo? Pero salgamos nomás. Oye. Ate, ate, que vale. Ay, partió la micro. Oye. Una, una ola allá para acá. Dale. Un, dos, tres. Vamos. Oye. Oye, pero lleno de ventas. Esto estaba en la galería especial. Espérame. Es que la historia de esto, ellas son amigas de micro. Se juntan para tomar la micro, juntas y entretenerse en viaje. Se juntan en el paradero. Podríamos decir que es una amistad pasajera. Oye, la Monse, que se muere de ganas por estar aquí, en el estudio, pregunta, ¿ustedes se hicieron amigas acá en el camino a la pega? Acá, siempre. Sí, acá. Todas. ¿Hace cuánto rato, más o menos? Yo llevo 10 años con ellas. ¿10 años? 10 años. ¿Cómo se ven lindas? En los 14, 15. ¿Mañas que apuntándonos tanto, ¿verdad? Y después todas subimos. ¿Desde las micro amarillas que andan juntas? Sí, de las micro amarillas todas juntas. Todos los días. De lunes a viernes. O sea, falta una y empiezan a llamarse. Oye, ¿qué pasó? ¿Te enfermás? Sí, por... ¿Tenemos un WhatsApp de las poderosas? ¡Las poderosas! ¡Las amo! Un saludo para la Monse. Linda, dígame, si bien que amo, que feliz 8M que vienes. ¡Las poderosas! ¡Las poderosas! Es que somos amigas sin envidia. Entonces somos bien poderosas. Para la maldad, tírala para atrás. Me encanta. Sin envidia. Eso es buenísimo. Sí, pues. Su concepto, ¿ah? Sí, para reírnos, juntarnos, ayudarnos en problemas. Aún está enferma, la ayudamos. Así que todo bien. Todas se bajan en algún lugar similar, ¿no? En lo de Nechea. Todas nuestras pensas, pero en diferentes paraderas. Una primera, otra después. ¡Ay, que goce más bonita! ¿Cómo, perdón? Hay tres que somos únicas. La Anita, la Verne y yo. ¿Por qué son únicas? Porque son las miembros fundadoras de las poderosas. Es que somos... Llegamos al último. ¡Ah, al final! Sí. ¿El recorrido? El recorrido de esta micro. Entonces somos las primeras que tomamos y las últimas que nos bajamos. ¡Ah! No es que me quiera meter en el caúin, pero ¿qué pasa si de repente se sube acá a la micro otra mujer que desconocen? Y se sienta en el lugar aquí de las poderosas. ¿Qué pasa? Este es mi lugar. Este es tu lugar. Todas saben que este es mi lugar. ¡Nadie lo quita! ¡Nadie lo quita! El WhatsApp es como una bata delictual aquí, tiene jerarquía y todo. Las dañitas, las poderosas. Compensamos todo el camino. ¿Cuántos son en el WhatsApp? No tendrás envidia, pero los puestos bien asegurados. Bien asegurados, sí. Permiso, me está hablando un hombre. ¿Hay permiso para que me hable Julio? Julio, sí, tiene permiso para hablar con las poderosas. ¿Cuántas son en el WhatsApp? ¿Cuántas están incluidas? ¿Cuántas son en el WhatsApp, más o menos? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? En total, como 14. ¿Qué pasa si alguien entra a trabajar a un lugar cercano a usted y quiere entrar al WhatsApp de la poderosa? Hay requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Usted me está diciendo ¿Cuáles son los requisitos? Eh, no sé. Sí, para buena persona, que sea honesta, fiel. Leal. Parece que alegre, ¿eh? En el grupo, se queda en el grupo. Oye, ¿y se juntan? ¿Hay alguien que se juntan afuera al alito? ¿Hay alguien eliminado del WhatsApp la poderosa? Expulsión. Sí, sí, sí. Con la envidia y los caguinis, y eso no se permite en las poderosas. Se dice las cosas, sí o sí, es blanco o es negro, aquí el plomo no existe. Si les gusta, bueno, si no, no. Aquí entró en el caguin, se fue eliminada. Fue eliminada, y listo. ¿Quién está aquí? ¡No! ¿Cuál fue el pecado que cometió esa persona? Oye, caguinera. La echaron del WhatsApp y de la micro. Claro. Sí, 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 sí. De la micro. Oye. Pobre mujer, ni siquiera puede tomar la micro con usted. ¿Cómo no hacen si una viene atrasada? No sé cómo se coordina. Porque la micro es de uso público. Puede ir más adelante, porque no. Simplemente se queda por allá y nosotros quedamos. Se va para adelante. Claro. Sí, pues listo. Oye, ¿cómo se coordinan para juntarse? Las poderosas son realmente poderosas. Hay una que viene atrasada siempre y todo, de verdad son puntuales. La micro va a... Encuentro difícil. Oye, ¿cómo se coordina la foto? Eso. ¿Y cómo se coordina para reunirse a una hora en especial en el paradero? Acá en la mañana y de repente. ¿A qué hora? ¿Pues tipo siete y media? Sí, como diez para la ocho. Y se va subiendo toda la micro. Es genial. ¿Cómo, cómo? Hasta la ocho se espera. ¿Hasta la ocho de la mañana se espera? Si el que no llega, nos vamos. Ah, se suben en la de la ocho. A la ocho ya tomamos la micro. Ah, pero igual de repente se puede tomar un cafecito. Bueno, es que la fila es larga ahí en el paradero. Entonces hay que llegar una media horita antes de salir. Sí, pues, para así todos los puntos en el puesto subimos juntos. Oye, Gino. Oye, ¿y le guardan el puesto a alguien en la fila o no? No puede. No se puede. No se puede ahora. Pero no se suben todos en el mismo paradero. la fila porque no se puede. Sí, pues, tú van en el mismo. Pero ahí llegan y se guardan los puestos aquí, ¿eso sí? No, hacia aquí. ¿Qué nos quedamos abajo? Si no alcanzamos todas juntas esperamos la trámite y dejamos pasar a las demás. Oye, pero mira cómo se protegen todas juntas. No, genial. Sí, Gino. Lo escucho. Y solamente se juntan en la micro o después hacen actividades extra programáticas. Extra programáticas. Hacen un asadito, salen juntos. Solamente se juntan en la micro. Ah, pero estamos al aire. Señora, y usted... Me saca fotos, me saca videos de Alianza. Ahora un saludo. ¿Para quién es que manda? Para mi hermana, la Mari, que te está viendo por tele. Por tele. Usted me trató de Nacho. Yo no soy nada, Nacho. Ay, qué feo. Eso. Mire. Fea, la actitud. Fuera el grumo. ¿Qué te parece? Oye, pero volviendo al tema, volviendo al tema que es a las poderosas. ¿Ustedes solo se juntan acá en esta dinámica más bien laborales? O de repente tienen su carretito. Es un mita, así un mita hace poco. Un mita. Ah, no quiero ir, quiero ir. ¿Estás en la casa de alguien? Sí, de otra amiga. ¿No está acá? No, no está acá. ¿En la casa de la... A ver, acá. Estas son buenas para... Estas son buenas para cubuchar. En la casa de la Rosita se juntan. Sí, ahí nos juntamos todas. ¿Cuánto fue esta junta... esta cumbre de las poderosas? ¿Cuántos años? ¿Cuántos se juntan? Hace como... No. Que inviten, pues. Cuéntame todos los detalles de ese carretito. Que inviten, Pugino. ¡Eso! Tenés que colarte. siempre pone en la casa? ¡Qué bonito! Sí, ahí nos juntamos a tomar un quesito. Cuéntame a qué hora que van a hacer. Cuéntame todo. A tomar un quesito como a las 6 de la tarde. ¡Qué hernico! Vamos, vamos todas. ¿Y hay cuota o cada una lleva algo rico? Lleva sus... Algo para compartir. ¿Tenés que colarte, Pugino, donde la Rosita tenés que ir? ¿Qué vamos a llevar? ¿A la salsa? Oye, ¿y podrías? Una osecita a la unicita más rosa. ¿Y podrías ir? ¿Podrías ir? ¡Te vas, po! ¿Me invitan a la cumbre de las poderosas o no? Pero ponte con algo. ¡Chiquilla, batelos, carretes! ¡Urrejuele de su pedido unas galletitas! ¡Llevo! ¿Qué vais a hacer tú? ¿Vas a hacer algún show? ¡Show! ¡Que son poderosos! ¡Te conocen, Gino! ¡Te conocen! Oye, pero... pero me están pidiendo un show son bien califas las poderosas. ¡Bailamos! ¡Gino! Nosotros bailamos. Así que hay que bailar. Requisito bailar. Yo no tengo problema. ¡Ah, ya! ¡Que baile estés! ¡Que baile! Oye, Gino. ¿Y las parejas no entran a este grupo de las poderosas? En las juntas no lo aceptan. ¡Dele, dele, dele! ¡Baila! 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 Esto es solo una previa de lo que vamos a hacer mañana. Va a hacer mañana. ¡Chico! ¡Baila! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué onda, cabrera! Oye, espérate. Un reporte. Vamos... Estamos a la altura del Parque Bicentenario, más o menos. Así que nos queda un buen rato. ¡Hoy también! Nos queda un buen rato. ¿Qué pasó? Atenta, información de último minuto. Tenemos un contacto en vídeo directo con Rosita. Rosita que no alcanzó a subirse a la micro. ¡Hala, aquí pone la casa! Se ve... Se ve del carrete de mañana. Está suspendiendo, parece. Rosita, ¿cómo está? ¿Se le fue la micro? Está suspendiendo a Rosita. No se la escucha a la Rosita. Está en la casa de la Rosita. ¿Está en la casa de la Rosita? Día de descanso tenía. Día Paramount. ¿Está preparando las cosas de mañana? No, es que la Rosita no está trabajando. No, no está trabajando. Entonces la vamos a ir a ver mañana a nosotros. ¡Ah, perfecto! Solidaria. Muy delicada. Un poquito delicada ella. Así que la vamos a ir a dar energía expositiva. ¡Oh, muy delicada! ¡Oh, muy delicada! ¡Poderosa! ¿Está sin pedo? ¿Ya qué hora se va a ajustar donde la Rosita mañana? Como a las seis. A las seis. Tú me decías que bailan entre ustedes o contratan eventos especiales. ¡Oh, muy delicada! ¡Ay, mi amiga! ¡Como blanca! Sí, mi amiga. Sí, el único quitado vas a ser tú. ¡Perfecto! Eso, pero mira qué bueno. Vamos a pedirle que Julio César por favor vaya al carrete. ¡Déjale! ¡Se armó! ¡Esto se encendió! ¡Se nos fue la mano! ¡Te quiero, madre mía! ¡Eres lo más bella que tengo! ¡Te amo! ¡Ay, qué linda! ¡Qué bonito! ¡Gino, yo no respondo! ¡Ah, porque... ¡Gracias! Yo no respondo si me invitan, porque tengo... ¡Uno bueno y bello! ¡Como siempre! A ver, usted hiciera una solicitud, se tiene que hacer cargo. Julio César dice que él no responde ante esta invitación. ¡Julio! ¿Va a hacer lo suyo? No le creo, no viene, es mentiroso. Pero si primera... ¿Cómo? Si primera es que lo invitan. Sí, sí, sí. ¿Va a venir? Ya, que venga, está volviendo. ¿Cómo? Vamos a celebrar el Día de las Mujeres. ¡Eso! ¡Ah, pues mañana 8M! Mañana 8M, el Día de las Mujeres Poderosas. ¡Vamos! ¡Gino! ¡Gino! ¿Cuéntame qué hora de hacer mañana? Julio, sí, te escucho. Dile que a mí no me gusta carretear, pero por ellas podría ser una excepción. Mañana, mañana era la... Julio dice que no es bueno para carretear, pero que por ustedes, por las Mujeres Poderosas, por hacer una excepción. En serio, ya un saludo, un abrazo, un beso y a la Monse, que siempre la veo y es tu cuenta. La Monse, la Monse está de candidata a marchar al WhatsApp de las Mujeres Poderosas. ¡Sí! Oye, dile a las chiquillas de las Mujeres Poderosas que mi WhatsApp de amiga que nos vamos a la playa para salir al Día de las Mujeres se llama Las Calilas. Las Calilas. Las Calilas. Nosotros somos Las Calilas. Con él le habla. Con él le lleno, porque... La Mojojojo. Exacto. La Mayga. Todo eso. Ya la estoy llamando a todos. ¿Quién viene en camino? Mira, experto en el nivel de lealtad impresionante. ¿Qué hace usted a las seis y cuarto de la mañana? Ya, ya estoy llamando a todos. ¿Quién viene en camino para juntarnos todos acá en Tobala? Organizando bien. Cuarto de la... Sí, seis y cuarto de la mañana. ¿El despertado? Si uno se queda dormida. Como la secretaria del grupo. Y todos trabajan. Quisiera hacer un nuevo reporte Marco de Cimayúa. Seguí arriba de la mano. Vamos con todo con el ánimo. Y sigue acá. Sigue el sobreviviente de la banda de las poderosas. Sigue ahí nuestro medio. No lo moleste, porque va de mal humor. El poderoso sigue ahí. No lo moleste, porque va de mal humor. Ahora sí le está subiendo la nariz. Siendo una leve sonrisa, el poderoso continúa. Se está haciendo el dormido, me imagino. Siempre los hombres vienen durmiendo. Y se enojan porque venimos conversando y nos dicen cállense. Pero no lo podimos, porque si venimos conversando alegrando la mañana para llegar a trabajar. ¿Ustedes cuidan acá el poderoso? Sí, para que no le hagan nada. Otra también. Oye, ¿y no se puede estar chofer? Ya no peleanse, quedan todos callados. ¿Ya no conocen al señor de Capuchón? ¿Ha estado en otro recorrido con ella? ¿Conocen al chofer el mismo de siempre? No, van rotando. ¿Pero ya lo ubican? Sí. A todos. ¿Ya no existió así como su romance? Su ondita. El otro sí, pero aquí no. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, a ver. ¿Hay romance entre las poderosas? No, aquí no. El otro no. Nosotros somos... Como curas mujeres, nada de hombres. Eso. Hombre no. Oiga, ¿y le tiene algún sobrenombre al chofer? No. Son, viste. Son pesados, que son buena onda. Ay, de todo. De todo. Me gustaría. ¿Pero ya sos con la poderosa o qué? ¿Están todas comprometidas a la poderosa? Oye, pero un chofer mañoso le hace una frenada así para tranquilizarla. Pelón, pelón, pelón. Ese era de un pesadito. Uno crepo simpático que el amigo estaba pasada. Mario, cuando subía. Ay, a la poderosa haciendo su denuncia. Te pusieron la cruzeta en la poderosa. Está bien, denúchenlo, chiquilla. Oye, Ginito. Haciendo su denuncia. Llego. Sí. Cuando vaya avanzando nos va contando, ¿ah? Nos cuesta cuando vaya llegando con la poderosa destino, bueno. Porque le queda hasta bien. Ahí le cuesta y se viene el carretito mañana con la poderosa. Eso. Nos está llamando Lucho Galde.